Música Buenos días Santo Domingo, buenos días República Dominicana Buenos días para todas las personas que nos sintonizan en el exterior Nosotros agradecidos de Dios en el día de hoy Por habernos dado la oportunidad de nosotros poder estar aquí en tu programa Matutino de Cananga para nosotros poder llevar todas las informaciones a cada uno de ustedes Nosotros en el día de hoy tenemos muchas informaciones Un programa prácticamente municipal En el día de ayer estuvimos cubriendo una actividad Que se llevó a cabo en Santo Domingo Oeste En la alcaldía Encabezada por el ingeniero José Andújar El alcalde Donde una actividad que se denominó Cabildo Abierto Donde allí estuvieron participando Parte importante de la sociedad civil Donde se está Entregando una Una suma muy importante Para el crecimiento y desarrollo De los diferentes sectores de ese municipio Lo cual nosotros vamos a compartir con cada uno de ustedes Porque entendemos que esa es una parte vital Y fundamental para el crecimiento y desarrollo No solamente Que ese programa Puede establecerse en ese municipio Sino en todo el territorio nacional Como lo ha dispuesto el presidente de la república Luis Sabinadel Que ustedes recuerdan que el presidente Le entregó unos 4 mil millones A la liga municipal Para que los cabildos Pues puedan tener un mayor presupuesto Para cubrir toda esa demanda Que demanda la sociedad civil El pueblo dominicano En toda esa obra Que son importantes en los diferentes sectores De De Santo Domingo Y del país Para Tener una Una gestión Más cercana A la gente También En el día de ayer El presidente De la república Se pronunció Enérgicamente Con una Valentía Donde Ustedes escucharán Que dijo el presidente De la república Luis Sabinadel Con esta Con esta Etafa Por ponerle un término De clonación De la tarjeta De De estos programas Que el gobierno tiene Social Para paliar un poco La situación Para ayudar a la ciudadanía Y personas De Desapresivos Pues usan Esta Esta parte Y le dan Ese uso No adecuado Y comenzaron a clonar Una Tres mil Tarjeta Supérate Y esto ha traído Un revuelo Y el presidente Se pronunció En ese sentido Y nosotros También Vamos a compartir Con ustedes Alguna parte Si el tiempo No da De la situación Como está Ucrania Rusia Como Han ido Manejándose La cosa Y como está La situación En ese conflicto En esa guerra Que nosotros Esperamos en Dios Que eso Pueda concluir Ya De por si Vamos a pagar Todo Esta La consecuencia De todo lo que va a dejar Esta Esta guerra Al pueblo Y al mundo En ese sentido Nosotros de inmediato Vamos a colocar Nuestro programa En manos de Dios Para que el nos siga iluminando Y nos siga dando La suficiente fortaleza Para nosotros Poder real y efectivamente Seguir avanzando En todo el sentido De la palabra Amado Dios Damos gracias Señor En esta mañana Por habernos permitido Estar en este lugar Damos gracias Padre amado Por nuestra familia Damos gracias Por nuestros hijos Damos gracias Padre amado Por todas las cosas Que tú permites Que nosotros podamos lograr En la faz de la tierra Damos gracias Padre amado Por tu amor Y por tu misericordia Sea con nosotros Bendito eres Padre Para ti sea la gloria Y la honra Padre Padre amado En esta mañana Te presentamos Señor Te presentamos Señor A este programa De televisión Cananga Televisión Te presentamos Al canal Padre Te presentamos Al equipo de trabajo Presentamos A la República Dominicana Presentamos Presentamos a Ucrania Presentamos a Ucrania Presentamos al mundo Padre Presentamos Padre amado Al presidente y director De este medio De comunicación Cananga Televisión Para que tú Padre amado Para que tú Padre amado Sea quien tenga el control De cada una de estas Peticiones que nosotros Ponemos en tus manos Para que podamos Prooperar Para que podamos Seguir avanzando Ayúdanos a ser Una gran nación Ayuda al pueblo dominicano Al mundo Padre Protégenos Cuídanos Guíanos Señor Ilumínanos Dándonos la suficiente Fortaleza Para seguir avanzando Dándonos sabiduría Inteligencia Capacidad Para nosotros Seguir Aportándonos A los mejores intereses Del pueblo dominicano Y del mundo Bendícenos Padre Te lo pedimos Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Bueno de esta manera Nosotros iniciamos Formalmente Nuestro contenido Del día de hoy No toques tu control Mantente ahí Frente a tu pantalla De televisión Si por alguna razón O motivo Tú no pudiste conectar Y no pudiste ver Este programa En esta hora Hora de la mañana A las 8 De la mañana Pues recuerda Que nosotros A las 11 A partir de las 11 De la mañana Nosotros colgamos Este material En las diferentes Plataformas De redes sociales Y en tu dispositivo Solo tienes que colocar Cananga.tv De esa forma Tú tendrás Este contenido Y todo lo que acontece En este Medio de comunicación Recuerda que nosotros Estamos transmitiendo A través De Telecable Dominicano Éxito Visión Canal 16 Está el cable Canal 16 Por Win TVO Canal 252 Y nosotros Tenemos Un periódico Digital Que es Paginaabierta RD Punto com Ahí están Ahí están Todas las Las informaciones Para que usted Esté bien Informado Nosotros vamos A una pausa Comercial Y cuando regresemos Comenzamos a compartir Con cada uno De ustedes El contenido Del día de hoy Bueno Gracias por Mantener la sintonía Con tu programa Matutino De Cananga Nosotros En el día de hoy Vamos A compartir Con cada uno De ustedes Este es un programa Meramente Si se quiere Un programa Especial Porque es un programa Que Que conecta Con Con la sociedad Y este tipo De 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 material Es importante Uno compartirlo Con el pueblo Dominicano Porque Eso Indica Y Y dice Que nosotros Como país Estamos Avanzando Y que Si ayer Tal Funcionario No hizo Una cosa O otra Pues una responsabilidad Del Del que Llega a ese cargo Poder ser La diferencia En ese sentido Entonces Desde la creación De ese municipio De Santo Domingo Oeste Estuvo Liriado En la parte Municipal Por Francisco Peña Y Francis Peña Entonces Esta nueva gestión De la alcaldía De Santo Domingo Oeste Que dirige El ingeniero José Andújar Con un gran equipo Ha querido Dar muestra Del trabajo De De que De que Las cosas Se pueden Hacer Y ha destinado Un fondo Importante Para el crecimiento Y desarrollo De esa De esa Comunidad Y ha destinado Uno Ciento 160 millones De pesos En lo que Del presupuesto Participativo En lo que Es la ley 176 Y on Zero Siete Que Da Esa Particularidad Como ayuntamiento Y nosotros Vamos A compartir Con cada uno De ustedes Esta Esta Parte Fundamentaria Y ahí vamos A escuchar Alguna persona Que Estuvieron En ese Acto Que Ese Acto Y Fue Encabezado Por el Ingeniero José Andújar Y que Le da La garantía Porque Se dividieron Por zonas Por seis Zonas Para comenzar Los trabajos Y cada Sector Tendrá Aproximadamente Dos millones De pesos Para invertirlo En la comunidad Y en la Fraestructura Que cada Municipio Dice Que le hace Falta A su Sector Y vamos A compartir Con ustedes Esta Parte De la Alcaldía De Santo Domingo Oeste Ingeniero ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? 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 Bueno, ahí Hace su entrada El señor Alcalde De este Municipio El ingeniero José Andújar Donde Se le va a Formar Inicio A esta Actividad Esta es Una Actividad Denominada El cabrito Abierto Que Va a Realizar El ingeniero José Andújar Para darle Participación Participación A la comunidad Para resolver Dicha Problemática De dicho Sector Aquí ya Están En la mesa Los invitados Especiales El alcalde Está saludando Por allá Nosotros Nos vamos a mover Para que el alcalde Está Por aquí Saludando A toda La personalidad Que van a Participar En este Acto Del Camino Abierto Nosotros Estaremos Aquí A costado Para llevar Más Información A todos Los temas Que se van A tratar En este lugar Aquí Vemos A todos O parte De los comunitarios Que van A Dar Sus Respectivas Opiniones Y de los Problemas Que le Aquejan Aquí Vemos Al Disculpado Que está Aquí En el CRM En esta Parte Y nosotros Estaremos Aquí Reiteramos A potado Para llevarle Todas las Informaciones De esta Actividad El Cabido Abierto Barnes New 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 Gracias por la edad. Está pronto todo el mundo. Una vez que la gente ha hablado por el municipio, le invitamos a que venga a la mesa principal. Llamamos a los integrantes de la mesa principal, a los comunitarios, a los comunitarios. Aquí estamos cubriendo una actividad de donde el alcalde de Induján está participando en lo que es un cabildo abierto. Y nosotros estamos aquí aportados para llevar toda la... Por favor, vamos a hacer tiempo, por favor. Ya va a comenzar el acto en este cabildo. Y vamos ya... Vamos a dar inicio de nuestro acto donde tenemos el... Esta alcaldía salió a la calle a trabajar el tema del presupuesto participativo con la comunidad. Y quiero, de verdad, felicitar públicamente a Jacobina, a Leigh, a Jacqueline, a Michelle Bazo, a Rubén, que estuvieron siempre presentes en todas esas actividades y que ellos saben de la manera transparente que se hizo. Pero también quiero felicitar al presidente de la sala capitular, señores, que se empeñó en conjunto con nosotros para que esto sea una realidad. Así que, muchas gracias a todos. Y yo te dejo que el próximo año serán mejores. Gracias. 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 Enlazo, coordinador. Bloque número 3, Raiza Núñez. Raiza Núñez. Bloque número 3, Arquímedes Ciserva. Yo presente. Por el bloque número 4, Rubén Darío Cisenteri. Santa Santana. Yo ya presente. Alguien se diga presente, por favor. Por el bloque número 5, Candida Padilla. Cristian José Pérez. Por el bloque número 6, Marilín Mateo. Marilín Mateo, bloque número 6. Fausto Vidal Miranda. En la asamblea se priorizaron tres obras. Dichas obras fueron luego evaluadas por las áreas técnicas del ayuntamiento para verificar que con los recursos asignados por cada obra que se han estimado aproximadamente 2 millones de pesos, se podía solucionar.